Más auge en los... Incluso es bastante curioso como a veces uno puede observar, digamos, trabajos audiovisuales bien hechos y que la primera respuesta que uno obtiene del público es ¿Cómo? ¿Tico? O sea, se sorprenden. Cuando ya tenemos, pues, yo creo que unos... No sé, voy a ponerle un número, tal vez unos 3, 4 años que uno ve un trabajo pues muy, muy profesional en bandas que de verdad se han puesto la camiseta para trabajar como debe ser, porque también no podemos tapar el sol con un dedo. Hay muchas bandas que pues pretenden llegar a ganar Grammys y no han hecho absolutamente nada, ¿verdad? Y nada más vienen, tocan la puerta y dicen nada. ¡Chingos! ¿Qué llaman, verdad? Te cuento ahora que vos decís eso. Una anécdota que nos pasó hace muchos años. Nos invitaron a Teletón, a una Radiotón que se hacía en el outlet mall. Y bueno, llegamos y nos montamos e hicimos la presentación y toda la cuestión, terminamos. Entonces, en eso que nos bajamos llegó una periodista de espectáculos de otro canal y nos dijo, chicos, para entrevistarlos, ¿cuáles son sus nombres? ¿Ustedes de dónde son? Aquí de Costa Rica. Bueno, muchas gracias, yo guardo y terminó la cosa y se fue a entrevistar a un grupo que venía después que eran como 4 venezolanos que bailan con su CD. Y bueno, ellos pusieron el CD, se les pegó, se les cayó la coreografía y todo. Entonces, son esas cosas que uno dice, bueno, ¿qué pasó con el talento, la calidad o con el grupo, el nacionalismo o lo que sea que podamos denominar? Y esas son las cosas que nos hicieron seguir adelante, de buscar las formas, de seguir tocando puertas, de hacerlo solo, porque si no se puede con alguien, nosotros no vamos a estar esperando. Creo que vos, Férico, conoces un poco la situación del grupo. Hemos tenido varios bajistas también y no se han acoplado al grupo, entonces ahora estamos como una cajita y estamos funcionando súper bien y así es la forma de funcionar de Libélula. Y lo siento a todos los grupos y a toda la gente del arte a que hay que moverse solo y no aguevarse, porque si uno no da el paso, si uno no camina y hace las cosas por el grupo, nadie lo va a hacer. Yo puedo dar fe, no es por echar de flores, por estar acá, Alex, pero me ha tocado trabajar incluso en espectáculos donde los muchachos de Libélula han estado y pues creo que se nota, se nota el profesionalismo, el amor que le ponen a este tipo de cosas, cómo se preparan, no solo de ensayar, porque no es nada más ensayar, hay una gran preparación para lo que es dar un show, un concierto, precisamente para que también la gente se dé una idea de lo que es el grupo ya en serio, porque es precisamente eso, hay muchos grupos que van y tocan frente a 30 personas y se aguevan y hacen cualquier cosa y todo, pero si les ponen ya a tocar, abrirle un concierto a un grupo internacional y tienen 3 mil, ahí sí, entonces vamos a prepararnos. No, yo siento que ustedes han hecho ese trabajo de muy buena manera, ya sea para tocar, para 5 personas o para mil, y ese es precisamente el profesionalismo del que se habla y hay que trabajarlo. Perfecto, eso es, es que después de cierto tiempo ya uno no espera que lo vaya a ver el X persona, oye, o que ojalá esté esto, esté el otro, sino que uno hace, hagamos las cosas bien porque es satisfacción propia, igual en un trabajo, igual en lo que usted vaya a hacer, si usted lo hace bien, en algún momento va a rendir sus frutos a donde sea que lo haga. a nosotros me gusta leer mucho y hay algunas frases y todo y reportajes y todo que una vez este, Saúl, el cantante de Jaguares, de Caivanes, él llegó y le dijo al papá que ya no quería estudiar más y todo y él le dijo, bueno, haga usted lo que quiera, pero si quiere ser barrendero, sea el mejor barrendero de México o lo que sea, entonces eso es aplicable a todo, si usted va a dedicarse y todo, sea el mejor y aunque sea dos personas que tenga al frente, al final es su producto lo que está exponiendo y hay que exponerlo de la mejor manera. Y eso aplica para todo, no solo para la música ni para nosotros como medios de comunicación, eso aplica para todo. Bueno, hay que hablar también de Libélula porque Libélula se encuentra precisamente en un proceso de ya grabación de su segundo disco. Así es. Así que, Alex, Hay muchos planes, estamos ensayando muy fuerte, estamos trabajando el producto nuevo, ya grabamos la primera canción en el estudio Hits de Checo Dávila, Salud para Checo Dávila, y con Eric Román también que fue el que trabajó el disco primero con nosotros. Eric Román es un maestro, me inspiró, me inspiró a trabajar en la producción, es decir, Salud para Eric Román también. Perdona. No, 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 nosotros lo admiramos mucho y todo y no somos familia, la gente cree. Sí, también, el román, claro. Todos somos román, pero bueno, después estamos grabando, vamos a grabar por canciones para ver cómo funciona, tenemos ahí un medio plan de marketing y la canción Baile de Máscara la hemos estado tocando en varios conciertos y estamos viendo la reacción de la gente y vemos que la están acogiendo bastante bien y es una de las que puede tener posibilidades. Estamos trabajando fuerte con la promoción del video de Estú en México, ya está en Teleheat como hemos hablado y estamos en proceso de sonar o que se vea en otros canales de televisión afuera. Hace poco tuvimos un viaje a Atlanta también que estamos buscando la representación de una firma por allá y están buscando conciertos y todo y bueno, hay bastantes cosas. Estamos trabajando también en la grabación del segundo video del disco Planeta Espiral que es la canción Por Ti más adelante y esperamos que ya para finales de este año y principios tener el par de productos listos para empezar a promocionar. ¿Algún plan para salir próximamente ahí? ¿Lo están armando más o menos para salir de Costa Rica y ir a otros países a tocar? Precisamente el mes pasado fue que estuvimos allá por Atlanta y estuvimos en reuniones con un par de representantes allá y estamos en esas cuestiones de ir a tocar allá. Tenemos una fecha en septiembre lo que pasa es que choca con algunos viajes de los integrantes del grupo que teníamos desde antes. Entonces ahí estamos viendo cómo acomodamos las cosas pero sí hay algo bastante adelantado y yo creo que vamos a tener que buscar mercado afuera. Nadie es poeta en su tierra. Sí, correcto. Bueno, mucha suerte esa es la idea. Bueno, tenemos un concierto también ahora el 31 de julio en Zapote creo que es. En Peppers Club Peppers Club con Tango India y hay otro par de grupos ahí y también invitarlos para que se lleguen por allá. Claro, para que si ustedes no conocen el material de Lio Lola pues para que se acerquen a escucharlo de recomendarlo. Si les gusta música de calidad pues pueden ir a ver un show de Lio Lola y también pues conseguir el disco. ¿Hay discos todavía? Hay discos todavía. Claro. Y si sacan los mandamos a hacer perfecto. Entonces también para que consiguen el material de Lio Lola y pues también esperar el próximo ya para ojalá finales de este año y principios de loto ya tener un nuevo discrito de Lio Lola. Bueno, Alex muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Suerte. Saludame a José y a Cris para que se regrese un día a estos también aquí. Y ojalá cuando tengamos el tercer video por supuesto presentado aquí en Hecho en Costa Rica.